Saludos cordiales, bienvenidos señoras y señores a la sección donde reaccionamos a las ruedas de prensa de Zinedine Zidane En esta ocasión no puede ser en directo, ya sabéis que me han puesto un strike absolutamente injusto Estoy peleando para que me lo quiten, por lo tanto pues tiene que ser en formato vídeo Será la rueda de prensa previa al Real Madrid-Valencia que se juega esta noche a las 10 de la noche Ya sabéis que estaremos en twitch.tv barra sergiolifehd comentando el partido ya que en Youtube no podemos hacer el directo Así que ahí os espero señoras y señores Vamos a escuchar las palabras de Zidane, ya sabéis cada vez que diga algo interesante o un periodista pregunte algo interesante Pausaremos y comentaremos pues nuestras impresiones Vamos a la carga con la cosa que se alarga Una pregunta por intervención, vamos a comenzar con Real Madrid Televisión, Alfonso Torres ¿Qué tal Miser? Buenas tardes Mañana viene Valencia, uno de los grandes de la competición La misión de su equipo es profundizar en todo lo bueno que se hizo en el partido frente a Leibar Esto de las videollamadas aquí por Skype o por no sé qué programa, la verdad que se escucha como el culo y es terrible No poder estar en rueda de prensa Pero bueno, gracias Sí, sí, porque al final como tú dices viene un rival muy bueno, importante y que nos lo van a poner difícil Y al final lo que queremos es nosotros hacer un buen partido, seguir con lo que hicimos el otro día Y bueno, estamos en casa, queremos los tres puntos y vamos a intentarlo, vamos a hacer todo para que podamos ganarle el partido Bueno, siempre dice Zidane que es un partido difícil, en esta ocasión lo es El Valencia es un rival muy complicado que viene con necesidad, está fuera de Europa ahora mismo Y necesita ganar sí o sí Ya sabéis que jugamos en el Alfredo Di Stéfano sin público Lo cual pues también ese apoyo de la afición en un partido tan complicado no lo tenemos Y bueno, pues lo hace todavía más difícil el partido Además tenemos la presión de haber jugado después del Barcelona sabiendo que ya han ganado Otra presión más que le añades al partido Y lo dicho, partido complicado, partido complicado Y esperemos que, como dice Zidane Bueno, Zidane ha dicho que espera repetir lo que hizo el otro día Yo espero que no lo repitan, yo espero que repitan en pegada Pero que mejoren en juego, ¿vale? Porque el juego del otro día fue bastante deficiente Afortunadamente las que llegamos las metimos para adentro Pero sobre todo la segunda parte fue un auténtico de piporre fatal, ¿no? Horrible Pero bueno, esperemos que mejore la cosa Siguiente turno de pregunta para Juanma Sánchez de Radio Nacional Hola, Mister, ¿qué tal? Hola, bueno Creo que es la primera vez que entrenar a las noviembre de la noche Quería saber por qué lo ha decidido así y como los próximos encuentros son Se escuchan hasta los WhatsApp, ¿vale? De fondo los mensajes ¿Pero qué es esto, tío? ¿Pero qué broma es esta? A las 10 de la noche No sé si va a repetir algún entrenamiento también a estas horas Gracias No, bueno, justamente por eso yo creo que vamos a jugar los cuatro próximos partidos a las 10 de la noche Y... Joder, vaya mierda que jueguen a las 10 de la noche, de verdad Qué asco de horarios de mierda nocturnos, ¿eh? Que vamos, es que los vecinos me van a mutilar, ¿vale? Escuchando aquí gritar goles Y es normal, con razón, ¿eh? Porque claro, la gente, por ejemplo, que se levante a las 6 de la mañana para trabajar O a las 4 de la mañana para trabajar Y está escuchando aquí al vecino pegando voces Pues es normal que me quieran asesinar, ¿eh? Pero la culpa la tiene el puñetero Tebas que pone esos horarios de mierda Que se piensa que todo el mundo aquí se duerme a las mil Que habrá gente que se duerma a las mil Como yo, ¿vale? Pero hay gente que tiene que madrugar Me parecía importante, por lo menos, hacer un entrenamiento Más o menos a la hora del partido Que vamos a entrenar media hora antes Pero no cambia nada Para nosotros es también Tener un poco la sensación De... 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 De tener un día antes Del partido A la hora que vamos a jugar Como yo te decía Vamos a jugar 4 partidos Luego no sé si lo vamos a repetir Pero era importante por lo menos No está claro, ¿eh? Es que seguro que nos van a meter Todos los partidos A ultimísima hora, ¿vale? A ultimísima hora Estoy convencidísimo, ¿eh? Convencidísimo Siempre, además, después Del Barcelona, ¿eh? Siempre el Barça jugando antes Para que ellos no tengan presión Y nosotros sí, ¿eh? De eso no me cabe duda, ¿eh? Ahora estoy aquí en modo setien Quejándome de los horarios, ¿vale? Ya que él se queja De modo injustificado Por lo menos yo con razón, ¿no? Tener un entrenamiento Antes de... De... De jugar Y también por el tema de la... De la... De la luz La luz Miguel Ángel Lara Del diario Marca Hola Hola, mister Buenas tardes Hola, buenas tardes Buenas tardes Le quería preguntar por la mentalidad Por la realidad de enfocar los partidos El otro día el equipo salió Muy enchupado Muy reconseguida Algo que no era habitual Que usted alguna vez ha recriminado Entre comillas Que salía a los partidos más frío Yo me quería preguntar Si ha trabajado junto a eso Teniendo en cuenta que ahora El Bernabéu No es un factor importante Para remontar O para recuperar Si el mercador se pone en contra Gracias Bueno, para nosotros No sé si siempre ha sido así Pero... Hay que decir Que el otro día el gol vino De un chupinazo de cross Es inesperado O sea, no es porque El Madrid creara oportunidades Espectaculares Y una gran jugada Que terminase en gol Por la brillante jugada O sea, pegó un chupinazo cross Salió para adentro Y gol, ¿no? Y gol O sea que, bueno Fue... Pues la casualidad, ¿no? La casualidad de que le salió Un gran disparo Si salió de la nada No por un trabajo Pero bueno También hemos tenido partidos Donde empezamos muy bien Muy fuerte Y marcamos dos o tres goles En media hora La única cosa Es al contrario Yo creo que Nos hace difícil Después de marcar Cuando marcas tus tres goles De mantener Esta... En esta línea Todo el partido Pero el otro día Es lo que pasó con... La pregunta es ¿Por qué el equipo Es incapaz de mantener La seriedad Durante 90 minutos? ¿Vale? Que ahora Puedes tener la disculpa Del coronavirus, ¿vale? Pero antes Que éramos incapaces De hacer Un partido completo Decente Los 90 minutos Dominar De pe a pa No entiendo Por qué Es incapaz este equipo Y es que Zidane Encima lo dice Y lo ve como normal No es que metemos Dos o tres Y ya es lo normal Y cuando empezamos mal ¿Qué? Que luego tenemos que mejorar En la segunda parte Si es que se mejora ¿No? Si es que se mejora O sea Es que me parece increíble Que este equipo Sea incapaz De tener 90 minutos buenos Incapaz ¿Vale? Incapaz Contra Ibar Pero Nosotros sabemos La fuerza que tenemos Sabemos que Y no sé Si queremos Matar el partido Rápidamente La única cosa ¿Cómo que no lo sabes? Pues lo mejor Es matarlo rápidamente ¿No? ¿Cómo que no lo sabes? Lo suyo es desear Matar el partido Lo más pronto posible Para no sufrir ¿No? Lo que digo Es que nosotros Tenemos Calidades Para empezar fuerte Y para Y para Resolver Cuanto antes Pero Luego hay un rival Como siempre Lo sabemos Que te meten También dificultad En un partido Y hay que considerar eso Pero nosotros Sabemos también Que bueno Que si entramos Que si entramos Bien en el campo Y con fuerza Y con intensidad Somos Somos muy fuerte Carlos Forjanes Del diario AS Intensidad señores No se oye Un momento Carlos Un momento Siempre problemas Con la llamadita Vamos a seguir De momento Con Televisión Española Lara Gandarillas Sigan Tampoco se oye Aló Control Hola ¿Qué tal? Hola Buenas ¿Se va a escuchar? Sí Yo le quería preguntar Además de por el partido De mañana Por una de las noticias Del día Que es que hemos conocido Cuál va a ser el formato De las últimas rondas De la Champions Y sobre todo Por esa duda Que hay sobre Sobre la vuelta Del Real Madrid Contra el Manchester City No se sabe Si se va a jugar En Manchester Si se va a jugar En una de las sedes De Portugal Entiendo que es lo que Más le podría apetecer Pero me gustaría Que me lo contara Y un poco ¿Qué le parece en general Este formato de partido Único tan especial? Supongo que es especial Ilusión Bueno Como vivimos Un momento especial Yo creo que todo Va a ser especial Hasta el final de temporada Todo es especial Es verdad que la Champions Igual Sabemos el formato Sabemos cómo va a ser La única cosa Que no sabemos Como tú decías Hay una cosa Que no sabemos Que me lo ha dicho Un suscriptor hoy En el Prensa de Asura Si por ejemplo El partido de vuelta Entre el Manchester Y el Real Madrid No fuera en casa Del Manchester Los goles Fuera de casa Seguirían valiendo doble En caso de quedar Empatada La eliminatoria Cuidado eh Pues claro Ya no tienes el factor Casa Para que valga Esa teoría Eso se supone Que lo ponen Para cuando tienes El público Si no tienes público No tiene sentido Que lo pongan Entonces Tendría que revisarlo Y aclararlo Y aclararlo Y además Si se jugara En otro estadio Pues ya ni juegas En tu propia casa Es saber Donde vamos a jugar En nuestro partido De vuelta Contra el Manchester City Lo van a decidir En breve Y bueno Nos adaptaremos A lo que Si tenemos que jugar En Lisboa Hashtag Adaptación Adaptación Estamos en Lisboa Y si tenemos que jugar En Manchester Jugaremos en Manchester Pero La verdad es que Lo más importante Para nosotros No No es más allá Del partido Que tenemos Mañana Tenemos un partido Y nosotros Pensamos únicamente A eso Tenemos tiempo Para pensar A la Champions Porque hay muchos Partidos antes Y sobre todo Partidos importantes En nuestra En nuestra liga Volvemos con Carlos Borjanes Del diario AS ¿Aló? No Por cierto Me parece muy bonito Muy bonito El formato de la Champions Esto de a un solo partido Cada eliminatoria Me parece Una locura Brutal Que puede ser impresionante Esperemos que el Madrid Pueda acceder a esos cuartos de final No No se escucha Seguimos con Javier Herraez De la cadena CER Le han baneado Le han muteado Por metemierda Hola ¿Qué tal mister? Hola Muy buenas tardes Buenas Quiero preguntarle por Gareth Bale ¿Cómo está físicamente lo primero? Que tenía una pequeña molestia Y luego ¿Cómo le ve anímicamente? ¿Cómo le ve Después de este Lo veo bien Parón Si le ve motivado Si le ve con ilusión Y si Bueno pues Aunque siempre usted ha dicho Que la reacción siempre es profesional No personal Si le ve metido con el equipo Bueno está Está como siempre Yo creo que Ha vuelto como todos Está contento de volver a poder jugar Y la única cosa que ha tenido Un poco de molestia en la espalda Por eso que a lo mejor no está Como tú decías al 100% Pero por el resto No está al 100% señores Estamos entrenando bien Estamos Estamos Pensando en los partidos que nos vienen Y por ejemplo el partido de mañana Y bueno Todos como siempre Estamos todos Todos ¿Todos cuántos somos? ¿23? ¿24? ¿O 25? Enfocado En lo que es el partido de mañana Todos Todos Siguiente pregunta Para Edu Pidal De Onda Cero Hola Hola Muy buenas Quiero insistir con Con Gareth Bale También Si no lo ha visto Se han dicho Que esta semana En los medios de comunicación Se ha vuelto a hablar De Bale Por ejemplo Una portada del diario Marca Después del partido del otro día Yo le quiero preguntar Si usted Cree que Su relación con Bale Cambió Después de la final de Kiev Cuando decidió Que fuera suplente Si la relación con Bale No volvió a ser la misma Desde ese día Y si le ve Motivado Como usted con Gareth Si no le han preguntado Ya antes lo mismo De si le ve motivado o no De verdad Es que se repiten Y se repiten Y se repiten ¿Cuántas veces va a contestar lo mismo? Sí Pero la relación Nunca Siempre hemos tenido La relación Una buena relación ¿Sabes? No es que Que tenemos Porque vosotros Soy el entrenador Y Gareth Es un jugador importante Y al final Cuando no juega Debe ser Porque no tenemos Una buena relación ¿No? Yo creo que Sabemos el jugador que es Lo que ha hecho Y yo creo que No hay un antes O un después De Kiev No va a cambiar nada De lo que pienso De Gareth De lo que ha hecho Y yo respeto mucho A todo eso Y vosotros Esto tampoco Lo puedo controlar Lo que vosotros Escribís Todos los días No lo puedes controlar Pero si puedes decir Mira Estos señores del marca Están mintiendo Esto que puso El otro día La portada del marca Es mentira Así de sencillo No hace falta Que te enrolles Ni me cuentes películas Ni tu vida Ni la carrera de Bale Ni si respetas a Bale Ni nada Tienes que decir Es mentira Lo que puso el marca El otro día O es verdad Una de dos Tiene dos opciones Si es mentira Dilo claro Ya está Te miente al diario A costa de que Puede ser que después Te masacren a palos Ellos por haberles dejado Como mentirosos Pero bueno Como te van a masacrar A palos igualmente Pues déjalos con el culo al aire Que es lo que tienes que hacer Y ya está Nada más Si estás diciendo Que tienes una relación correcta De entrenador Y profesional De entrenador Y jefe O jefe Y empleado Pues ya está Así No hace falta ser amigos En el fútbol No tienen por qué ser amigos De hecho No deberías ser El entrenador amigo De los jugadores Porque si no Luego se les pierde el respeto Pasión que puedo tener Con Gap Pero es Es normalísima Normal Miguel Ángel Díaz De la cadena Copen No se atreve a desmentir Al diario Y decir Esta gente está mintiendo Dile Están mintiendo Marca Estás mintiendo Para meter Mierda Fíjate si es fácil De decir Y claro Más claro que el agua Esto si fuera Mourinho Vamos Normalísima Se le echa de menos En ese tipo de cosas La verdad Hola mister Buenas tardes Miguelito De nada Yo puedo estar molesto Y soy el entrenador Y es normal Porque quiero ver a mi equipo Siempre jugar Bien ¿Sabes? Al final Se trata solo de eso Lo que pasa en el vestuario Se queda ahí Y yo puedo estar contento Puedo estar enfadado Puedo estar Pero esto se queda ahí Y ya está Luego Lo que te puedo contar Es que estaba yo Más contento Con la primera parte Punto Claro Es que Zidane También Aparte de enfadarse Que es normal Que esté enfadado Con la segunda parte Que hicimos el otro día Yo estaba cabreadísimo La cuestión es que Tiene la potestad Y la posibilidad De aprovechar Ese mini descansillo ¿Vale? Ese mini descansillo Para beber agua Para hacer Correcciones tácticas Y decir Oye Esto es lo que os está pasando Esto es lo que estáis haciendo mal Hacer esto otro Para que la cosa mejore Sin embargo Pues no sé A lo mejor es que todo Lo apela a la intensidad O que los chicos se dejaron ir Porque iban 3 a 0 ¿Eh? Qué fácil es decir que no Es que no están corriendo Tanto como antes ¿Eh? ¿No? Y el nivel táctico Que es lo que está fallando Verdaderamente ¿No? O sea Es una mezcla Entre el nivel táctico Y que la gente No estaba dando No lo estaba dando todo ¿No? Pero claro Si de táctica Pues tampoco demuestra saber mucho ¿Eh? Y no haces variaciones O correcciones Pues es normal Que el equipo siga igual ¿No? Y no mejore Seguimos con Miguel Ángel Toribio De Radiomarca ¡TORIBIO! Toribio ¿Estás ahí? Hola Zidane Hola Buenas Siempre se dice Cuando hay una tanda de penaltis Que el equipo que lanza primero Tiene cierta ventaja A la hora de De llevarse El partido Esto es lo que digo yo siempre En cuestión al tema de horarios Y que según el Sport Tenemos la ventaja De ver como ha quedado el Barcelona ¿Eh? Uy que gran ventaja Saber que han ganado Y que no podemos fallar Es que gran ventaja Ha sido la eliminatoria Ya dijo el otro día Que usted no quería hablar de excusas Yo lo que le quiero preguntar es Si en En este contexto En el que El Barça va primero El Madrid va segundo El que juega primero Tiene más ventaja ¿Es mejor jugar primero? ¿Es peor jugar después? Hombre Yo creo que hemos hablado El otro día Me habéis preguntado Y bueno Hay Un calendario Y nosotros nos adaptamos Es lo que hay ¿Sabes lo que te puede decir? No va a cambiar Adaptación No va a cambiar nada al final Es que yo puedo estar molesto o no Al final es lo que Es lo que Es lo que hay Nosotros Como yo decía No hay excusa Nosotros tenemos que pensar En lo que tenemos que hacer Nos faltan 10 partidos ahora Es lo que hay Y pensar únicamente a eso Hacer el máximo Para ganar cada partido Y nada más Concentrado Entranar bien Y nada En lo de En lo que puede Lo que puede pasar Fuera Hace bien En mantener ese discurso La verdad Porque aquí Pues mira Los aficionados Podemos llorar No llorar Quejarnos de los horarios No quejarnos Pero yo creo que Él como profesional Pues debe decir Mira esto es lo que hay Y punto Y nada más Que es lo que está diciendo O sea nos toca esto Pues lo que tiene que hacer Es decirle a los jugadores Que no piensen En que tienen presión Que simplemente tienen que salir A hacer su trabajo Que es ganar Porque el trabajo De un jugador del Real Madrid No es jugar a fútbol Es ganar ¿Vale? Es ganar Entonces Tienen que cumplir su trabajo Y punto Ganar Y luego ya Pues si el Barça ha ganado O ha dejado de ganar Pues es su problema Y el nuestro es Ganar Y nada más Y tirar para adelante Sé que es difícil La verdad Porque claro Estás en una pelea ¿Vale? Con el rival Y el rival Pues se ha conseguido Un resultado ya Antes Y tienes esa ventajilla ¿No? Esa ventajilla Tiene el Barcelona De que dice Pues mira Ya ha ganado Ahora comete tú el marrón ¿No? Pero bueno Si consigue aislarse De todo eso Lola Hernández De Fox México No mames wey ¿Qué tal mister? Buenas tardes Hola Hola Lola Hernández Está pasado por mil canales Ya Buenas tardes Quería preguntarle Quería preguntarle Por la vuelta De Hazard Como lo ha encontrado En los entrenamientos Hemos podido ver Que ha hecho auténticos golazos Como lo ha encontrado Después de ese primer partido Y la conexión Que parece que tiene ahora Más que nunca Con Karim Benzema Y si se me permite También preguntar Por la vuelta De James Rodríguez ¿Cómo lo está viendo? ¿Y qué es lo que tiene que hacer Para convencer al mister? Gracias Bueno Lo de Eden Contento Contento Porque también ¿Sabes? Después de mucho tiempo parado Estaba contento De volver A poder jugar Este parón Le ha permitido A Eden De volver Con nosotros Y poder Y poder jugar Eso es bueno Físicamente está bien Yo creo que Bueno Sabemos el jugador que es Y luego la conexión Con Karim Voy a decir más Es que tiene unas cuantas frases Zidane Que la repiten Cada vez que puede Eso de Sabemos el jugador que es También la repiten Millones de veces También podría ser El nombre de la sección Sabemos el jugador que es Otra de las grandes frases De Zidane Que las tiene ahí Vamos Apuntadas Hay que aprovechar Y luego Por el tema de James Es lo mismo Es un jugador Sabemos el jugador que es Sabemos el jugador que es Otra vez Ahí está Es lo mismo Es verdad que Bueno Que no ha jugado mucho Últimamente Eso No significa nada Yo creo que Está con nosotros Y sabemos el jugador que es Qué gran frase De verdad No sabe qué decir No sabe qué decir Está con nosotros Sabemos el jugador que es Eso no significa nada Bueno No me estás contando nada La verdad Después de todo No me estás contando nada Voy a contar De todas formas Con James también Y con todos Y con todos Rápidamente Pero él está entrenando bien Y vamos a ver Cuando Se enrolla muchísimo Para no contar nada La verdad Con lo fácil que sería Responder sí No O poquitas palabras Porque si no vas a contar nada Tampoco hace falta que te extiendas Para parecer que estás aquí Contándonos una buena película Cuando él le va a tocar a jugar Somos 23 Somos 23 Ahí está Bravo Somos 23 Qué grandeza Sí señor Al fin ha dicho la frase Muchos jugadores Hay mucho nivel de Físicamente Entre uno y otros jugadores Pero Pero bueno Voy a contar Y Con todos Porque además Jugamos cada dos o tres días Y eso Después de 60 días Es Es un poco Un poco complicado Diego Miguel Fernández De Mediaset Ha dicho que si en algún momento De su vida Le apetece contar con James Contará Pero que de momento Niada 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 ¿Qué tal mi ser Diego Miguel Fernández De Mediaset Le preguntaba antes Toribio Por el hecho de jugar Después del Barça Todas las jornadas Más allá de eso Todavía El jugar todos los partidos A las 10 de la noche Con lo que ello Conlleva para el descanso Adaptación ¿Usted cree que están En igualdad de condiciones Por eso Adaptación No se enteran Los de la prensa Que va a responder Todo el rato lo mismo Nos adaptamos Es lo que hay ¿Por qué repiten Las preguntas? De verdad ¿Es horario o no? Y entiende que eso ocurra Cuando hay dos equipos Jugándose el título Como Madrid-Barça Bueno Nosotros vamos a jugar Cuatro partidos Las cuatro siguientes A las 10 Desde la noche Y ya está Eso no va a cambiar Entonces nosotros Vamos a jugar Y estamos contentos De poder jugar al fútbol Hombre Entonces Yo estoy en el positivo No en el Empezar que A las 10 Y más tarde Que el Barcelona Y no Nada Nosotros estamos contentos De volver a la competición Jugar Y vamos a disfrutar De jugar al fútbol Todos Seguimos con Jamel Yavali De Binmena Ojo Jamel Buenas Hola Hola Se te escucha Jamel Ah vale Buenas tardes Buenas tardes Se parte el pavo Se parte de la risa Voy a volver a la de Ser enfadado O no En el En el vestuario Pero algo Que se queda En el vestuario Pero no parecía Satisfecho De su equipo A pesar de la victoria Pero me pregunta Es otra Sus jugadores Necesitan Un oponente Un rival Más fuerte Para Para hacer Un partido completo No No creo No creo Porque al final Nosotros sabemos Que es una liga Muy competitiva Muy difícil Mismo Con equipos Que están Abajo Hay que Hay que Hay que Hay que Luchar Siempre Hay que Hay que Pelear Hombre La realidad Es que la pregunta Va bien encaminada Y tiene que ver Todo con el tema De la motivación Porque ya sabemos Que estos jugadores Depende con qué equipo No se motivan tanto Y en los partidos A lo mejor Si que lo dan Todo No sé Que periodista Es este Pero va bien Encaminada A la película Va bien encaminada Por mucho Que diga Zidane Todos los partidos Son complicados Son rivales Difíciles Todos Una liga Muy competitiva Pero los jugadores Luego Ya sabemos Por qué no ganan Ligas Porque es que No se motivan En esta competición Porque hay rivales Que no les motivan Porque parece ser Que si no es una noche De Champions Espectacular Con todos los focos Mirándolos Pues no tienen Esa motivación Y no creo Que al final Que estoy Molesto Con lo que Lo que pasó El otro día Puedo estar Sabes Un entrenador En el momento Es normal Tengo emociones Y al final Sabes Cuando Cuando las cosas No funcionan bien Como tú quieres Puedo estar Un poco Molesto Pero esto Es una parte Del fútbol Y hay que aceptarlo Pero también La parte positiva Es que Hicimos Tres goles En media hora Entramos muy bien El partido Con intensidad Preparamos muy bien El partido Y yo puedo estar Contento de eso Y me quedo Yo lo decía El otro día Me quedo Con la primera parte Luego la segunda La vamos a mejorar Porque tenemos partido Para poder Mejorar Hacemos las últimas Dos preguntas Carlos Forjanes Del diario AS Responde El del AS Ahora Si se me oye Ahora sí Hola Ahora sí Perdón Por las anteriores Técnicos Tranquilo Quería preguntarle Por un futbolista Que es propiedad Del Real Madrid Azraf Se habla mucho Sobre su futuro Pero a mí me gustaría Saber Si a usted Le está gustando Lo que está haciendo Azraf Estas temporadas Que está ahora En el Borussia Esta pregunta Me interesa a mí ¿Ves? Me interesa a mí Porque claro La prensa ya sabéis Que se está dedicando Por activa Por pasiva A sacarlo fuera del Madrid A que no regrese A que se vaya Pues claro No le va a hacer sombra A Carvajal El jefe de la banda Indiscutible titular Por su grandísimo Rendimiento ilimitado De Azraf Ah Azraf Sí Sí Sabemos Lo que La temporada Que está haciendo Y me alegro por él Porque al final Él necesitaba Salir Jugar Hacer muchos partidos Y es lo que está haciendo Y yo creo que todos Nosotros aquí Y ellos ahí Están contentos Con 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 Akimi Terminamos con una pregunta En francés Coño Pero la pregunta es Pero usted quiere Que regrese La temporada que viene Y se quede con el equipo O considera Que A lo mejor No va a gozar De los minutos Que él quiere Y debería marcharse Esa es la pregunta Que hay que responder No para decir No pues sí Estamos viendo Él Lo está haciendo bien El chico Bla 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 Bueno ¿Y qué me quiere decir con eso? No me estás diciendo nada Pierre Chapedon RFI Bueno Bonjour Zinedine Bonjour Je voulais savoir Ce que vous pensiez De la nouvelle fórmula Que Quería saber Que es usted De la nueva fórmula De la liga de canciones Ojo que ahora es Hermel El traductor Hermel es el traductor Ahora Han quitado a esa chica Que estaba desde una llamada Telefónica Con un teléfono De los años 60 Y ahora aparece Hermel Traduciendo Cuidado Ha ascendido Hermel Ahora está el aductor Si te parece excitante Un poco como un formato Coupe du Mundo Como si fuera el formato De una Copa del Mundo Y si vos qualifiez Est-ce que ça pourrait convenir A votre équipe Y si te clasificas Podría convenir A votre équipe On va d'abord Faire notre match Retour Contra City Primero Vamos a hacer Nuestro partido De vuelta Contra City Y passer ce tour Par contre Lo importante Es pasar esta vuelta On est tellement content De rejouer Es que lo importante No es el formato Es que estamos Tant contentos De volver a jugar Al fútbol Digo siempre lo mismo Pero es verdad Somos contentos De volver a jugar Al fútbol Y que se adapte A la situación Y nos adaptamos A la situación Mais je trouve Pas ça mal Pero no me parece Nada mal Esta fórmula De la Champions Quartos semis final En un partido Me gusta Notre match Retour Huitième de finale Pero ante todo Tenemos nuestra vuelta De octavos Pour passer Para poder acceder A esto Y me parece bien Que se haga En mismo sitio No Quinze jours O il va Quince días O il va se passer O où tout va se décider Donde se va a decidir Un montón de cosas Todo se va a decidir Gracias Bueno pues me ha gustado Más la traducción De Hermel Que la de la otra chica La verdad Primero porque se escuchaba Mejor y no interrumpía Tanto Y bueno pues Lo primero Lo primordial es eso Pasar los octavos de final Que está muy complicado La verdad Está muy complicado Habrá que Trabajar durísimo Para pasar Y intentar alcanzar Y intentar alcanzar Esa final a ocho Que es brutal La verdad El formato es brutal A mí me encanta Sí Me encanta La verdad Y bueno pues Estoy deseando Que el Madrid llegue Para poder vivir eso Si no pues Lo viviremos de otra manera Como aficionado Externo al fútbol Sufridor Pero bueno Es lo que hay Como dice Zidane Quiero agradecer una vez más El apoyo Espero que le habéis dado Al like A esta sección No sé si dejará Ponerlo en estreno Si no pues Lo subiré como vídeo normal Os deseo una feliz navidad Y ya sabéis A las 10 menos cuarto Hora española De la noche En twitch.tv Barra sergiolifehd O si tenéis la aplicación De twitch En vuestro móvil Pues buscáis Sergiolifehd Le dais a seguirme Y a esa hora Ya sabéis que estaremos En vivo Comentando el Real Madrid Valencia Un saludo para todos Y nos vemos